Y es que este lado del mapa, señores, continúa el fuerte contraste. Por aquí tenemos altas temperaturas hacia el norte, mientras todo el sureste sigue experimentando condiciones severas, así que llueve sobremojado desde Texas para ustedes hasta el Penhamdo de la Florida. Diríamos que prácticamente toda la Florida, lo que usualmente disfrutamos de condiciones placenteras, desde el área triestatal, actividad de fuertes lluvias, hasta la Florida, donde se han reportado granizos del tamaño de una pelota.